Las gremiales de productores lechera consideran que hubo avances en el encuentro que se desarrolló esta mañana con el Ministerio de Economía. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Fritsch, dijo que están más cerca de la posición con el gobierno. Las gremiales de productores lecheros, el Instituto Nacional de la Leche, autoridades del Ministerio de Economía y técnicos de OPIPA comenzaron a trabajar en la instrumentación de un préstamo vía Banco República destinado a los productores del sector categoría 4 y 5 que había quedado fuera del fondo de garantía para productores lecheros. Esta herramienta facilita la refinanciación de deudas del sector. Obviamente que no hay resultados ya confirmatorios porque esto es un proceso, pero lo vemos de muy buena disposición hoy en día y pensamos que la semana que viene ya vamos a terminar de concretar algunos deberes que nos quedamos todos. Va a participar en forma más activa con datos sobre la mesa, el Banco de la República y la cooperativa que va a ser el agente de retención. Son datos estadísticos, ajustes de perfiles de productor, cantidades de producción en períodos por los litros de leche, son cuentas sobre las cuales se tienen que tomar las decisiones.